Bueno, pues este año el premio VIA-APIA ha sido para la FUE, por divulgar en nuestro país información clave en materia ambiental, por ejemplo el informe de la situación en el mundo del World War Institute, además de fomentar el análisis, el debate y la crítica en torno a las cuestiones ambientales. Así que nos vais a coger el premio. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la verdad es que estamos contentísimos y contentísimas de haber recibido este premio. En primer lugar, disculpar la presencia del presidente del patronato, Jorge Martín de Monta de Tablas, que era la persona que quería, tenía mucha ilusión por poder venir a recogerlo, pero le ha tumbado un respiado de estos gordísimos y está en la cama, así que he venido recogerlo yo, que soy la directora general de la fundación. Reflexionando un poco y comentando esta mañana con Ángel un poco las cosas que le hubiera gustado decir, señalaba que hace apenas unos días, hace unos poquitos días, se ha celebrado un simposio en Estados Unidos, lo celebraba y lo organizaba Elena, Elena y Martín, y el título de ese simposio era The Future of People, es decir, el futuro de la gente. En este simposio se ha hablado de biogenética, se ha hablado de big data, se ha hablado de tecnología y en ningún momento se ha hablado en ninguna de las ponencias sobre el cambio climático, sobre pérdida de biodiversidad, sobre declive de recursos finitos, sobre el deterioro de los procesos de contaminación masiva, ni tampoco sobre el deterioro social y la profundización de las desigualdades que suceden en el mundo, fruto también del deterioro de la tierra de la que dependemos. Por eso nos parece fundamental y queremos agradecer muchísimo el trabajo que hace APIA, por ponerle voz, por ponerle imagen, por ponerle relato, por ponerle información a uno de los problemas más graves que afronta la humanidad a lo largo de toda su historia. Y por eso para nosotros y nosotras es tan importante que una entidad, que una asociación, que un colectivo que ha hecho de esta información y de sacar esto a la calle, su objeto y su propósito fundamental, sea que no esperen, y lo queremos agradecer muchísimo. FUEM es una entidad que tiene ya más de 50 años de historia, que trabaja temas de sostenibilidad, poesión social y democracia, los trabaja además de forma interconectada, porque no concedimos los problemas de crisis ecológicas desvinculadas de las distintas crisis sociales, valores y culturales que estamos viviendo en el mundo, y lo hace a través de dos áreas. Un área ecosocial, que es la que realiza estas publicaciones y actividades de divulgación, como es el informe, la traducción y la elaboración en España de informes sobre la situación del mundo, que anualmente realiza el World Watch Institute. Y por otro lado, la acción educativa. Tenemos tres centros educativos, tres colectivos en los que se educan 5.000 personitas, que aspiramos a poner en el mundo cuando termina en su periodo lectivo, con una conciencia crítica más fuerte, con un conocimiento concreto del mundo que se pisa también con su crisis ecológica, para poder elegir cómo se posicionan y cómo actúan en ese mundo. La interacción entre ambos ámbitos es el sentido, es la singularidad de nuestro proyecto. En este caso, el premio que está más centrado en la actividad del área ecosocial y en la actividad de comunicación, no puedo dejar de decir que estoy súper orgullosa de nuestros compañeros y compañeras del área ecosocial, que hoy no están aquí, y de nuestros compañeros y compañeras del área de comunicación. Aquí están Ana Belén, Mariola y Javi, nos falta Carlos, que también son parte del equipo, y que son piezas fundamentales para poder actuar sacando el trabajo hacia afuera y también para actuar de nexo de unión con el trabajo que vosotros y vosotras hacéis. Así que sin más, agradecer muchísimo y deciros que este premio, este reconocimiento, el saber que nuestra tarea es importante para vosotros y vosotras, nos anima muchísimo a seguir y a continuar en la labor que ha hecho posible que lo hayamos merecido. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues hasta aquí prácticamente los premios de este año de Vía Apia Vía Crucis 2016. Y nada, la presidenta se va a encargar de decir unas palabras para despedir este acto. Muchas gracias, José. Bueno, yo solamente decir, agradecer a la FUEM, nuestro trabajo, que en el día a día es realmente muy importante. Todos sabemos, los periodistas, la razón de ser nuestro trabajo, aparte de nuestra vocación, es el compromiso del periodismo con la sociedad y contar con fuentes, con aliados, con gente, con instituciones que nos sirvan a nosotros como nuestra formación, pero también para que necesitamos una asesoría, una explicación o algo, porque está claro, todos los años, todos los periodistas somos especialistas, sin tener que hablar de un montón de cosas sobre las que sabemos lo justo, y poder contar con fuentes de calidad y de autoridad para que nos ayuden a hacer nuestro trabajo, de acuerdo con el compromiso que tiene la profesión y de acuerdo con las necesidades de la sociedad, eso es absolutamente fundamental y muy agradecer. Lamentablemente, también es verdad que hay muchas instituciones que, en fin, con la calidad de vida han dado tanto lo justo, con lo cual cuando hay datos positivos que van a dar, nos encanta hacerlo, y ese es el sentido de este periodo desde que se creó. En el lado contrario, bueno, pues la verdad es que no tenemos mucho historial de recoger los tiempos de la cruz, yo creo que en estos 20 o 22 años han debido contarse, pues, con alrededor de una mano o quizá uno o dos de la otra, ¿no? Pero también este año creemos que este premio Vaga, Denuncia, es muy necesario y muy rico de relieve, estamos en un mundo global, antes nos enteramos de allá para cuando, cuando pasaban cosas en otras fronteras, ahora nos enteramos prácticamente en el momento. Están repasados también, aparte de las cosas que ha resaltado Malén, pues han pasado otros hechos virtuosos que nos han conmovido y creo que ha sido una buena decisión colegiada de la Asamblea, el premio, porque todos esos compañeros nuestros que trabajan, si nosotros aquí nos quejamos, pues quejados en las condiciones que están trabajando otros, se merece este reconocimiento por parte de quienes vivimos en esta situación, y sobre todo se merecen que a través del premio se ponga en relieve igual, ser un poco más convencida su situación y su trabajo. Darles las gracias a todos, nuestra bienvenida, a nuestros compañeros, socios, a otras personas, como las que representantes de entidades, ya no sé si representantes de entidades o personas en sí mismo, con los que a lo largo del año tenemos tanta relación, que nos apoyan y nos ayudan para hacer actividades que son lo que al fin y al cabo van dando el sentido a la razón de ser de esta asociación, cumplir nuestros objetivos, nuestros proyectos y nuestras ideas, y permitir que APIA siga cumpliendo un año más con todos esos objetivos. No solemos hacer, nunca lo hemos hecho, pero de verdad que el premio siempre coincide con la visita de Navidad, así que aprovecho para desearos a todos un buen, unas felices fiestas, un buen cierre de año, haya sido como haya sido, que con las cosas positivas y también no negativo, deciros, recordaros queridos, que el año que viene tenemos congreso, que al primer momento os llegará la convocatoria de la Comisión Organizadora del Congreso, y que os esperamos, pues a todos, chicos de los sectos, habéis venido aquí, que estáis aquí, pues es lo primero que recibir la convocatoria, y esperamos que atendáis como siempre se atiende a estas llamadas de la asociación. Confiamos en que el año que viene podamos hacer un congreso estupendo, que podamos hacer por lo menos el mismo número de actividades que hemos hecho este año, y que podamos mantener la asociación en el nivel razonablemente satisfactorio que está ahora. Deciros que sigue entrando gente, sigue llegando relevo, sigue llegando preasociados, con lo cual esa parte que tenemos también siempre deseoso de que llegue gente nueva, nuevas vocaciones para hacer información ambiental, más o menos también, no son condiciones masivas de ingreso, ya no sabíamos, pero las suficientes como para ser representadas en Francia. Muchas gracias, y nada, lo que se dice en su negociación, a aquellos, al currón. Gracias, y nada, lo que se dice en su negociación, a aquellos, al currón.